Bueno mi gente, aquí solo me queda confirmado que el país quiere cambio y el cambio tiene que ser ya. Y así venga de donde venga y pase lo que tenga que pasar. Muchos dicen, los radicales, los chavistas, los maduristas o las personas que apoyan al régimen de Maduro, que ellos van a vender al país, que ellos van a hacer esto. Bueno, supongamos que sí, supongamos, vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que sí va a vender al país, que María Corina Machado cuando llega al poder lo vende al país de Estados Unidos. Pero durante más de 24 años, ellos no vendieron el país a Cuba, a China, a Rusia y a todos los países que le dan la gana para conseguir lo que ellos quieran. Más de 336 millones en obras fantasmas que han hecho cada diputado, ministro, canciller y político de ese PSV. ¿Qué más quieren entonces? Yo prefiero un cambio, a ver si de verdad van a dañar el país. Quiero ver un cambio para ver si mi país fluye y tiene que ser un país de desarrollo, un país nuevo. Y si no pasa, bueno, lo volvemos a intentar hasta que mi país tenga y se consolide como el mejor país de Latinoamérica, como siempre fue por más de un siglo. Así, sin más, solo espero sus críticas, opiniones o conclusiones. No se olvide compartir, comentar, suscribirse. Bueno, mi gente, aquí solo me queda confirmado que el país quiere cambio y el cambio tiene que ser ya. Y así venga de donde venga y pase lo que tenga que pasar. Muchos dicen los radicales, los chavistas, los maduristas o las personas que apoyan al régimen de Maduro, que ellos van a vender el país, que ellos van a hacer esto. Bueno, supongamos que sí, supongamos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que sí va a vender el país, que María Corina Machado cuando llega al poder lo vende al país en Estados Unidos. Pero durante más de 24 años, ellos no vendieron el país a Cuba, a China, a Rusia y a todos los países que le dan la gana para conseguir lo que ellos quieran. Más de 336 millones en obras fantasmas que han hecho cada diputado, ministro, canciller y político de ese PSV. ¿Qué más quieren entonces? Yo prefiero un cambio, a ver si de verdad van a dañar el país. Quiero ver un cambio para ver si mi país fluye y tiene que ser un país de desarrollo, un país nuevo. Y si no pasa, bueno, lo volvemos a intentar hasta que mi país tenga y se consolide como el mejor país de Latinoamérica, como siempre fue por más de un siglo. Así, sin más, solo espero sus críticas, opiniones o conclusiones. No se olvide compartir, comentar, suscribirse. Bueno, mi gente, aquí solo me queda confirmado que el país quiere cambio y el cambio tiene que ser ya. Y así venga de donde venga y pase lo que tenga que pasar. Muchos dicen los radicales, los chavistas, los maduristas o las personas que apoyan al régimen de Maduro, que ellos van a vender el país, que ellos van a hacer esto. Bueno, supongamos que sí, supongamos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que sí va a vender al país, que María Corina Machado cuando llega al poder lo vende al país de Estados Unidos. Pero durante más de 24 años, ellos no vendieron el país a Cuba, a China, a Rusia y a todos los países que le dan la gana para conseguir lo que ellos quieran. Más de 336 millones en obras fantasmas que han hecho cada diputado, ministro, canciller y políticos de ese PSV. ¿Qué más quieren entonces? Yo prefiero un cambio, a ver si de verdad van a dañar el país. Quiero ver un cambio para ver si mi país fluye. Y tiene que ser un país de desarrollo, un país nuevo. Y si no pasa, bueno, lo volvemos a intentar hasta que mi país tenga y se consolide como el mejor país de Latinoamérica, como siempre fue por más de un siglo. Así, sin más, solo espero sus críticas, opiniones o conclusiones. No se olvide compartir, comentar, suscribirse.